La Policía Nacional de Burgos identifica un presunto estafador que cobraba a través de una web de anuncios 1.200 euros a sus víctimas para reservar el alquiler de unas viviendas en Tenia. Después del pago, el presunto arrendatario les comunicaba que le habían embargado todos sus apartamentos y que ya les devolvería el dinero de la reserva en septiembre. La mirandesa Sandra Moneo, diputada por Burgos, será la nueva secretaria de Educación e Innovación del Partido Popular. Entra así en la Dirección Nacional del Partido y se convierte en una de las personas de confianza del nuevo presidente del PP, Pablo Casado. Dependerá de la vicesecretaria de Política Social, que será presidida por la alcaldesa de Logroño, Juca Cámara. Hoy ha comenzado el dispositivo especial de tráfico con motivo de la operación salida de vacaciones de agosto. Para velar por la seguridad de todos los conductores, habrá más vigilancia en las carreteras ante la previsión de una masiva afluencia de vehículos. Tráfico espera más de 3 millones de desplazamientos hasta el próximo 1 de agosto. El 26 de junio fue el día con más bañistas en las piscinas municipales de Burgos en lo que llevamos de verano, con cerca de 8.200 usuarios. El número de bañistas que han pasado por las piscinas municipales hasta la fecha asciende a 165.000. Empezamos muy fuerte, hubo una semana ahí en San Juan, los días de 24 al 26 de junio. El Museo de la Evolución Humana estrena la Ruta de los Patrimonios en el Carex de Atapuerca, un itinerario teatralizado en el que el visitante se introducirá en el camino del tiempo. Se realizará a través de siete escenas recreadas en el Carex los tres primeros sábados de agosto a las 9 de la noche. Las plazas son limitadas y las reservas se realizarán en el Museo de la Evolución. Siete actores situados en diferentes lugares emblemáticos, con ajuares, indumentaria de época y un entorno excepcional ayudarán al espectador a trasladarse a diferentes momentos históricos. La luna de sangre que se está viendo esta noche es un eclipse único en el siglo XXI. La Tierra se coloca entre el Sol y la Luna y por eso el satélite se ve rojo. La duración de este fenómeno es de 103 minutos en la fase de totalidad y se contempla dirigiendo la mirada hacia el este.